Tres estadounidenses que se encontraban detenidos en Corea del Norte bajo acusaciones que incluyen espionaje fueron liberados por ese régimen, anunció el presidente Donald Trump. La liberación ocurrió en el marco del encuentro que Trump podría celebrar en las próximas semanas con el líder norcoreano Kim Jong-un para buscar un acuerdo que permita la desnuclearización de la península de Corea. El mandatario estadounidense publicó en su cuenta de Twitter, me complace informarles que el secretario de Estado Mike Pompeo se encuentra volando de regreso de Corea del Norte junto con tres maravillosos caballeros con quienes todos están buscando reunirse. Dos de los estadounidenses identificados como Tony Kim y Kim Hang-sung se encontraban detenidos desde el año pasado, en tanto que el tercero, Dong Chul Kim, fue arrestado en el 2015 y sentenciado a 10 años de labores forzadas tras ser hallado culpable de espionaje. Se espera que Pompeo arribe a la base militar Andrews en Maryland con los tres liberados a donde el presidente Trump viajará para recibirlos. Notimex.